Hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo como pompas de jabón Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Es larga la carretera cuando uno mira atrás Vas buscando las fronteras, sin darte cuenta quizás, tómate del pasamano, porque antes de llegar, se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Chururururururu. Churururá. Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección. Y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dormir Te encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dormir Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Gracias por ver el video.